Hoy les voy a presentar mi lugar favorito en todo el país, yo creo, el Tenampa, fundado en 1925, aquí donde todos los grandes expositores de la música mexicana empezaron, está padrísimo. El comerciante coculense Juan Hernández funda el Salón Tenampa en el año 1925 con el mariachi Cocula desde Jalisco y ese mismo año comienza lo que muy pronto sería la tradición musical de la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. Son muchos los compositores que se han inspirado para regalarle al Tenampa bellas canciones rancheras, además de poetas y escritores que le han brindado la tinta de su imaginación. En su interior, después de más de nueve décadas de existencia, se sigue otorgando a todos y cada uno de los visitantes el gusto de la provincia jalisciense y el arraigo de la herencia musical de todo México. José Alfredo Jiménez y Chabela Vargas fueron clientes consentidos en la época de oro. Se dice que en el Tenampa se inspiraban para componer sus canciones. José Alfredo Jiménez compuso la canción Mi Tenampa como homenaje al hogar de cientos de melodías. Pedro Infante, el gran representante de la música vernácula en México, grabó varias películas en el Tenampa. La más emblemática es Gitana tenías que ser donde canta Mi Tenampa, interpretando a un mariachi del salón. Desde Jorge Negrete, Lola Beltrán hasta Luis Miguel son muestra de todas las estrellas que han disfrutado la esencia del Tenampa. Y es que en este lugar puedes disfrutar una bebida mexicana, una comida deliciosa, cantar, bailar, reír y conocer a gente de cualquier parte del país y del extranjero. Sin duda, si visitas la Ciudad de México, el Tenampa debes de conocer, porque la historia, las raíces, la cultura y la tradición mexicana es la esencia de este lugar. Así que en tu próxima visita a la Ciudad de México, ve al Tenampa y con un buen tequila recuerda a nuestro hermoso músico Nuestra.